Sí señor, muy contentos de que efectivamente aquí en Metepec sea la cumbre de este foro tan importante para enaltecer la mujer. Definitivamente entre Colombia y México podemos hacer esos lazos de hermandad para trabajar por este tema tan importante y no solo empoderar a la mujer porque si algún mensaje nos dejó este foro es que nosotros ya tenemos el poder. Lo que necesitamos es volvernos mujeres inquebrantables que sigamos construyendo país. El artículo 2 establece que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y en ese orden. Eso es lo que nosotras las mujeres queremos, no solo reclamar, sino que cada uno tenga en su corazón y en su mente, que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres, que también tenemos las aptitudes suficientes para gobernar y hacer que nuestros países también tengan esas grandes transformaciones sociales. La mujer es la directora del hogar, de la mano con el hombre. La mujer construye, la mujer tiene el amor para hacer las cosas y también la interesa y la firmeza para tomar las decisiones. Y qué bueno que sea aquí en México y que nos tengan en cuenta los colombianos para también transmitir ese mensaje. Y hoy pues yo soy de un departamento que se llama Santander, un departamento muy lindo, un departamento en el que también estamos trabajando de la mano con la Secretaría de la Mujer y el Gobierno siempre de Santander para enaltecer a la mujer santandereana, a la mujer colombiana. Y hoy me doy cuenta que las mujeres mexicanas también tienen el mismo sueño que nosotras. Así que seguiremos trabajando, seguiremos enalteciendo a las mujeres y honrando el trabajo que las mujeres a través de la historia han venido haciendo para que hoy podamos gozar de los derechos que tenemos. Por eso la gran responsabilidad de seguir ese paso a paso para que en un futuro las mujeres ya no tengan miedo y sigan aspirando a los cargos de elección popular. Yo pienso que nosotras las mujeres tenemos algo que nos une y es el amor. Y hay algo que nos une a las mujeres y es la sororidad, apoyarnos como hermanas, tener en cuenta que entre nosotras debe haber ese compañerismo, ese amor, esas ganas de salir adelante, que no haya envidia entre nosotras mujeres, porque nosotras estamos es para construir y no para destruir, para aprovechar ese poder que nosotras ya tenemos dentro de nosotras. Así que la invitación es a que sigamos empoderándonos, a que si vemos que están quebrantando a una mujer, nos pongamos la camiseta y también la defendemos de su esposo, de donde sea que se están tratando mal, a nuestras líderes, a nuestras lideresas, bueno, que desde el lugar en el que nos encontremos, defendamos a las mujeres y que se elimine la violencia contra la mujer en todas sus formas.